Dentro de arriba el área, la viene sacando a media por ahí, empieza el encuentro de Chumper que había ingresado en este segundo tiempo el Chumper Sánchez el balón se va afuera del terreno, saque de meta que favorece para el elenco de Municipal ahí está para sacar el portero Daniel Gallegos va Daniel estamos en este segundo tiempo, me parece que el reloj de los huachanos está bastante atrasado adelantado, atrasado sí, porque todavía faltaban tres minutos para las cuatro cuando empezó igual y para el segundo tiempo también, Machumper Sánchez quedó sentido por ahí, Ampier Aguirre del elenco del Municipal ya se viene recuperando cero para Municipal, cero para el elenco del Sport San Juan saludos también para mi hijo Junior allá en Santiago también está viendo el encuentro muy especial para el Junior ahí está, va a ir para sacar a pillar, el balón se va afuera, fair play en esta jugada regular cantidad de aficionados el día de hoy en nuestro primer escenario deportivo José así es, desde Gabri cuando yo he llegado un poco temprano había, no mucho, pero para este partido ha llenado bastante gente nos da gusto que así apoyen a sus instituciones porque este partido tenía expectativas y el partido está parejo, vamos a ver si seis goles lo que es la emoción, el gol del partido va Kevin Alfaro, va por la banda izquierda, falta, indica el árbitro de José del Campo a lo más, tiro libre para el elenco del Sport San Juan va a ejecutar el tiro libre ahí está el Kevin Alfaro que ha saqué el número ocho en la espalda va a echar el balón arriba el toque sin embargo ahora en corto para Asensio, Asensio nuevamente para Kevin Alfaro se va, va a sacar el centro, el Kevin al centro, la rastrona atrás va sacando con todo ahora César Daño alas tiene ahora Asensio ahí está Asensio, quiere pasar Asensio ahí está Asensio, sigue Asensio va el chato Asensio, viene frenando ahora, la marca va a ir ahora Rona Toico, también va el campo Lomares, falta, no me parece que se lo llevó con pelota y carne también, ahí reclama el Huilala Asensio va a haber tiro libre para el elenco del Sport San Juan para reclamar el Quintiño Arroyo como que capitán, pero fue falta al final así es, sí muy fuerte le entra no solamente va la pelota se lleva el pelota y un poquito de el tobillo, casi por la camilla le da al jugador de San Juan va a ver el tiro libre para el elenco del Sport San Juan frente a la pelota aparece Roberto Pierre en el centro, arriba al área también sacando ahora cuando el árbitro indicaba que había una falta la vida sacando con todo el fist de Jordan Nario va a sacar de fondo en tanto sentido está el Jordan el fist Nario tiro libre para el elenco del Municipal va a ir a cobrar Daniel Gallegos el portero, ahí está Daniel viene echando la pelota arriba, aparecía Gerson en Malgarejo, ahí estaba el campo a los madres saltando, tranquilo la pelota va a llegar al poder ahora del Meta Jacinto Canevaro va sacando ahora por derecha aparece Rondón ahí está Rondón el balón para el Chumar Sánchez el toque atrás aparece Alexis y Pince va el Chumar Sánchez toca ahora con Asensio va Asensio, aparecía en la marca por ahí el jugador Suárez la pelota la tiene el Joaquín Huerta va a lanzar el balón arriba atento primero estaba Rondón Toico se equivoca acá para los madres ahí está Benjamin Alfaro arriba Miguel va buscando al Chumar aparece aparece el Chumar le chocaba la pelota el balón corresponde ahora en lateral para el elenco del Municipal va a ir a cobrar ahora Rondón Toico ahí está de mano Rondón Toico lo va a buscar Suárez primero estaba el Chumar Sánchez viene tocando ahora con Asensio ahí está Asensio arriba la pelota la venía sacando con todo César Dario cuando aparecía Villar ahí lateral para el esporro San Juan es líder de deporte amigas y amigos desde nuestro primer escenario Chancayano la señora Aurora es delante la popular chamaca agradece todo el pueblo barrio, asentamientos humanos por el apoyo que viene recibiendo en los diferentes lugares seguimos corriendo toda la cancha aquí en el estadio Chancayano a esta hora de la tarde la tiene Rondón ahora por la banda derecha va Rondón buscaba a Fabio Paz reventa con toda ahora el festinario la va a buscar el Vini Burgo ahí está el Vini Burgo con Gerson Meganejo sigue el Vini Burgo va a pasar el Vini Burgo le hizo buen amague ahí está por el sector izquierdo está muy solo también el Vini Burgo tiene que frenarse va a la barca Alexis y Pince está el toque ahora buscando al jugador Suárez Suárez atrás ahí estaba Yampira Aguirre va Yampira Aguirre ahí estaba chocando la pelota en Asensio el árbitro indicaba que había una mano tiro libre para Mure se cobra rápidamente pero el árbitro paraliza le dice todavía se molesta el jugador Ronaldo Arroyo un saludo para mi primo ahí en Estados Unidos José Daniel Nichijima el popular ha visto que está en la sintonía también hace unos días fue su cumpleaños un saludo un abrazo para José Daniel Nichijima un saludo muy especial va la pelota nuevamente una mano ahora de Fabio Paz indica el árbitro tiro libre para el elenco del municipal hoy sale entonces hoy sale el burrito a de Trascalles hay tiro libre para el elenco del municipal Valquín Quiña rollo para pegarle ahí está el capitán del municipal Valquín Quiña da la orden el árbitro y Malunga no aparecía por ahí no llegaba el Gustavo Flores se divide cuidado la gente da Cesar Dario ahí está Cesar Dario abre muy largo para el Calimba Lovare por la wanda derecha hay un lateral para el elenco del Sport San Juan ahí está el cachete Miguel va para el Kevin Alfaro echa la pelota arriba, buscando ahora para Villar ahí está Villar, viene ganando la posición ahora, está Villar, el fin de Inario va Villar, se arroja con todo el fin de Inario, la pelota la tinta ahora el Chumar Sánchez viene tocando con Rondón, este para el Kevin Alfaro ahí está el Kevin, va el Kevin Alfaro puede ir a centro, amaga el Kevin ante la marca por ahí de Ronald Toico, su primo, está buscando la pelota ahí está el Chumar Sánchez la toca ahora con Asensio va Asensio, va girando Asensio, ahí está como un relojito Asensio, viene tocando ahora para el cachete Miguel, va saliendo el cachete por la banda izquierda del cachete, quiere pasar la marca del Calín Palomar empujaba el cachete ahí, tiro libre para el elenco principal con rápidamente de Sardario la tinta ahora el Quinquilla Arroyo, ahí está el Quinquilla viene buscando el balón ahora para el jugador Calín Palomar este para Suárez, primero estaba la marca bien aplicado los dos, volante, primera línea Rondón y Asensio ahí está Rondón, toca con Asensio la pelota nuevamente con Rondón Suárez a la marca, ahí está Rondón abre muy largo para el Pince por la banda derecha el balón se va por Oriente a la lateral y corresponde para el elenco de Municipal ahí está el Taco si viene Municipal aparece Suárez ahí está Suárez en la marca Alexis y Pince va también Fabio Paz el árbitro indica que no había nada ahora sí puntea la pelota Fabio Paz ahí lateral para el elenco de Municipal el Jampier Aguirre va a ir ahora ahí estaba el Jorge Palomares toca ahora con el Calín va el Quinquilla le quiso pegar en primera el Quinquilla o le pegó en primera y el balón se va totalmente deviado fuera del terreno y insinúa un poquito para la gente Municipal así es así es como en el primer tiempo Muni siempre toma la iniciativa busca por todos los medios de llegar por ambos costados son rápidos y en cualquier momento me parece que puede llegar el gol de Muni se va la pelota Pidabo ahí dentro del área ahí está el Pidabo de Quinquilla le podía pegar el Jampier y se arroja con todo ahora Alexis y Pince casi se vende el gol del elenco de Municipal va a haber tiro de esquina ahí está la pelota vértice de oriente con sur le va a pegar José el Jampier va a tocar el balón ahora aparece el jugador Flores ahí está el balón arriba cuidado está no sabemos qué quiso hacer el Fiste y Ordenario porque estaba solo me parece que se voltea que se gira en lugar de meter el frentazo se da una vuelta está en 360 grados se salvó la portería del elenco de Por San Juan tarjeta María para Jacinto Canebaro pero no sé por qué es que le saca la tarjeta María Canebaro yo veo que cabecea mal pero no le agarra la pelota el arquero Canebaro lo atropella sobre la cabeza va del jugador de Municipal y la tarjeta María no sé por qué es el Canebaro a la gente del elenco de Por San Juan la tiene bien bien en la marca aparecía ahora Gustavo Flores ha quedado sentido el fintinario la pelota la tiene Canebaro el fintinario la balón arriba del fintinario el fintinario la ha sentido aparece Rondón va la pelota ahora por derecha Alexis y Pince cero para Municipal cero para el Por San Juan la tiene Kevin Alfaro ahí está girando Kevin Alfaro el balón arriba para que pase Alexis y Pince va a pasar Alexis y Pince la picó Alexis y Pince no va a llegar no llegaba Alexis y Pince se arrojaba por si acaso se queja Alexis y Pince el fintinario una vez más ahí está saliendo Gallego Daniel Gallego toca para Calín Palomare este para Quintiña Arroyo el balón buscando a Suárez anticipa bien ahora vuelta se molesta el Quintiña Arroyo va a recuperar Municipal aparece ahí el jugador Gustavo Flores arriba César Nario la va buscando ahora para el Japa Palomare baja toca el balón aparece Yampier Aguirre va Yampier Aguirre el balón ahora buscando a Suárez con todo Rondón en la 2 ahí lateral para el elenco del Municipal va la pelota la viste sacando ahí estaba con todo nuevamente la gente de Por San Juan dice vos estaba eso ha tenido que ser penal me pareció al final que si ahora si el árbitro le saca la cartonina a María al portero de Cannevaro algo tuvo que haber así es por eso que te digo porque yo vi que él no llega a la pelota en el cabecero se cobró de Muni y él lo atropella y se le saca a María porque vio pues que era claro se vio sacó a cuidado se vio sacó a cuidado Villar estaba solo achicó Miguel el portero Daniel Gallego se ha salvado Municipal la oportunidad más clara del partido la quiere Villar solo mano a mano contra el arquero el arquero no se come la mague y lo espera Gallego y le evita el gol al Municipal una oportunidad clarísima la mejor oportunidad de esa fue ahí estaba ahora el Quinquín Arroyo aparece Jamparo Mares Aguirre Jamparo Mares va Jamparo Mares toca bien ahora aparece el Quinquín el Calín va el Calín a Calín a Calín muy cortista le quedó ahora para su ganes recupera el Municipal ahí estaba César el balón ahora buscando al jugador Toico buena la combinación cuidado viene cortando pero hay falta de Chumar Sánchez se va a ganar la cartulina María Chumar Sánchez así es merecida la Tarjeta María porque el Múnico en su toque lo está volviendo imposible de pararlo lo de San Juan y el Chumar Sánchez comete la falta para Tarjeta María peligroso la forma que el Municipal lo está encimando a San Juan vamos a ver si prospera su empeño de buscar el gol está buscando el gol pero ojalá que le llegue la oportunidad así es hay 13 que coinciden que es penal para Jaime Chora Arroyo Cata Baje también dice Cajal le saca a María y no cobra penal y para José Daniel Nichijima dice lógico eso es penal por sacarle a María claro que fue penal se la copió el árbitro Marco Yola va la pelota ahora la tiene Caín para los bares viene echando arriba al área la venía sacando Asensio va a complementar ahora para el Evo Municipal aparece el poder Renatoico ahí lateral ahora para la gente del Sport San Juan informó líder de deportes joliendo toda la cancha mis hijas y amigos las señoras gruas durante la popular chamaca agradece a todo el pueblo barrio asentamientos humanos por el apoyo que viene recibiendo en los diferentes lugares líder de deportes líder de deportes joliendo como siempre en toda la cancha a esta hora hasta ahora todavía no hay goles no hay goles cero para el Municipal cero para el elenco de San Juan la pelota arriba buscando a Kevin aparece César Dario cuidado muy corta tiene que salir bien ahora Nia Callego echa la pelota arriba aparece Alexis y Pince el balón le queda ahora para el Campo a los mares ahí está el Campo aparece por ahí Suárez ahí lateral para el elenco de Municipal cero para Municipal cero para el Sport San Juan Edwin Trujido Salinas no dice cómo va el partido ahí está la pelota arriba Davine buscando a Villar se va a Villar por la derecha no tiene mucha gente la gente del Sport San Juan tiene que ser individual Villar Davine tiene que ser individual ahí está el balón ahora sí atrás era buena la intención para el Chumba Pequeón muy corta se viene a la contra ahora Municipal se va el Jampo a los mares ahí está por izquierda el Jamp va el Jamp tiene que ofrendarse Campi Municipal con pocos jugadores arriba va Jampo falta falta de Villar Asensio me parece que innecesario porque ya lo estaban cerrando la gente en el Sport San Juan así es buscaba su perfil el Jampo pero no encontraba y cuando ya lo acercaban tres jugadores innecesario el juego que inclusive debió hacer tarjeta maría peligroso el tiro libre para el Municipal así es peligroso el tiro libre para el elenco de Municipal va a ir a cobrarla José el Jampo vamos a ver ahí está el Jampo puede estar el primero para el elenco de Municipal acomodando su barrera Jacinto Canemaro hay cuatro hombres en barrera va a dar la orden el árbitro Marco Yola estamos en el segundo tiempo minuto trece minuto quince ya va a cobrar el Jampo a los mares vamos a ver se suma otro más cinco hombres a la barrera ahí está algo le dice Marco Yola cuidado los jalones ahí está la orden va el Jampo a los mares el Jampo a los mares le pegó atento le adivinó la jugada nunca se megaló Jacinto Canemaro seco fuerte pero muy bien colocado Jacinto Canemaro dio el paso el paso preciso y solucionó el tiro libre la pelota ahora en lateral con equivocaciones aquí el fiscitario chocaba la pelota en Fabio Paz sin embargo lateral para San Juan ahí está ahora Villar viene tocando a ver con Fabio Paz ahí está Fabio Paz en ella con un arriba buscando al Kevin Alfaro se molesta el Kevin la saca el Quintiñarroyo el Jampo a los mares el Quintiñarroyo arriba parece bien ahora Joaquín está cerrando el Fabio Paz estaba Asensio Fabio Paz se lo hace en el embarcador ahí está esperando que llegue el cachete Miguel va Miguel ahí está Miguel viene buscando va Miguel el cachete Miguel estaba fuerza ahí la pelota no se va no se va no se va pero el árbitro dice que salió va lateral municipal Ronda Toico aparece Burgo ahí estaba ahora Gustavo Flores el toque ahora con el Quintiñarroyo abre por derecha aparece Ronda Toico nuevamente el Quintiñarroyo ahí está jugando raza ahora con el piscinario va Jordanario cuidado parecía roto en la marca está el chaval arriba buscando arbiar César Dario hacía la cobertura y atenta el portero de la Tierra y el Gallego saca de manos ahora aparece el jugador Ronda Toico ahí estaba Gustavo Flores el Quintiñarroyo gente joven el abuelante el elenco de municipal va nuevamente Gustavo Flores avanza toca la pelota ahora con el Jampal el Jampal la va a perder la perdió recupera Gustavo Flores el toque atrás aparece el Quintiñarroyo va apareciendo ahora Ronda Toico buen toque ahora para Gustavo Flores engancha Gustavo Flores el balón ahora buscando el juego para los padres esta 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 para los padres la patada gol 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 del Deportivo Municipal Más de veinticinco años corriendo toda la lucha desapareció el Calimpa el Calimpa lo vale por derecha pensó Gacento Canevalo que le iba a sacar se la metió al primer palo minuto diecisiete de la parte complementaria uno para Municipal Diego el Calimpa lo vale cero para los padres por San Juan gol líder de deporte más de veinticinco años corriendo toda la cancha del país qué bonito gol señoras y señores lo comenta don José Baca un golazo la concepción de la jugada salida limpia me pareció como el corte de la selección peruana que le hizo de su campo el toque el toque y lo único que un poquito le puede decir a Jacinto Canevalo él debe de morir en sus manos pero quiso adivinarle pero muy inteligente la clavó por su lado y un gol merecido para el Municipal el 1 a 0 así el gol merecido para el elenco de Municipal 1 a 0 en este encuentro estamos en el segundo tiempo la pelota la tiene Municipal y decíamos que Municipal obligado a ganar porque ya le toca descansar mientras San Juan todavía ya descansó va saliendo la licencia y pince con la banda derecha ahí está el toque va para Rondón va Rondón la marca de Gustavo Flores echa la pelota arriba largo para el jugador Kevin Alfaro no llega estaba los jalones a los malotazos con el jugador el Quinquilla Arroyo saque de venta para el elenco de Municipal que gana 1 a 0 va a sacar Jacinto este es Daniel Edgar Gallego ex Norte Penamillo ahí va a sacar el portero del conjunto de Municipal que gana 1 a 0 Alba Luka arriba ahora la va a buscar el Campo Lomare también ahora el jugador va al Campo el Campo Lomare quiere pasar cerraba bien ahora por ahí el jugador y Gerson Mergarejo empujaba dice el árbitro tiro libre para el elenco del Esforz San Juan tiene que estar paradita la pelota la dice el árbitro hay movimiento de la gente el elenco de Municipal va pelota arriba ahí estaba el Quinquilla Arroyo Valquinquilla toca bien el Quinquilla aparece el Jal Palomare Gustavo Flores el toque ahora buscando a Suárez ahí está girando Suárez va nuevamente Gustavo Flores la va a perder apareció Chumar Sánchez va Chumar Sánchez ah cruzando la línea central Chumar Sánchez el balón buscando ahora para el jugador Villar va a Villar el toque ahora para el jugador Melgarejo va Melgarejo muy larga aparece César Nadio cortando bien Rona Toico le quiso hacer un turn al jugador Melgarejo ahí está Yelso Melgarejo toca atrás aparece Joaquín Huerta va Huerta quiere salir Huerta le pide que tal le pega Cali Palomares el balón a la contra cuidado se pide el Diego estaba atento Burbo un poquito larga para acá Palomares sin embargo la regala ahora le dice si piensa ahí está Palomares el mini Burbo va el mini Burbo se perfila cuidado le pega el balón se va fuera de terreno hay saque de meta para el elenco del Sport San Juan informó líder deporte líder deporte como siempre corriendo toda la cancha entregándose a nuestros oyentes toda la formación en directo señoras y señores líder deporte usted nos está viendo por el Facebook también en todo el mundo y también para todos los muchachos para todos los chancayanos allá en Chile cuántos chancayanos le están llegando por fiestas cuánto van a llegar en estos días en estos días amigas y amigos líder deporte lo pasa la voz ya no hay hostales ya no hay hostales dice ya para esta semana anda eso es costumbre todos los años más hostales hay y más cuantas señoras y señores líder deporte corriendo toda la cancha en cuanto acabe le encuentro la pose al pase a Gina porque ella está allá en la calle yacucho en el domingo de Ramos el día de hoy minuto 22 de la parte complementaria uno para municipal falta de burgo tiro libre cero para el elenco de la Sport San Juan uno para Muni cero para San Juan va el chumper Sancha cobrar ese tiro libre para el elenco de la Sport San Juan ahí está va a dar la orden del árbitro le dice más atrás a Gustavo Flores se demora el chumper ahí está la orden del árbitro va el chumper arriba arriba al área va buscando Villar primero una bandera media rara del Jordan de espalda el cabecón y la nuca le chocó va a salir el Calín para los mares ahí está el Calín va el Calín para los mares el balón por derecha aparece el listado Suárez viene Suárez corre izquierda aparece acá para los mares arriba la bandera ya estaba adelantado el Vini Burgo el tiro libre que corra rápidamente casi toca a Navarro ahí está va Rondón va Rondón Jean-Pierre lo viene superando Jean-Pierre Aguilera sigue Rondón por la banda derecha el toque ahora con el jugador Kevin Alfaro ahí está el Kevin va el Kevin la marca por ahí del campo a los mares chocaven el Kevin Alfaro ahí lateral para el elenco del municipal va a cobrar ahora Jean-Pierre Aguirre ahí está de manos va Jean-Pierre Aguirre toca la pelota ahora con el jugador rodando el rollo aparece César Darío ahí está Jordan Darío César Darío va saliendo ahora con la gente del elenco del municipal el toque en corto aparece Gustavo Flores César Darío cuidado aparecía por ahí Fabio Paz va Toico con todo pone fuerza Fabio Paz va a ir ahora el 50 Jordan Darío revinta con todo aparece Fabio Paz le choca la pelota y el balón se va por un costado al lateral no hay nada más que eso garra del 50 Jordan Darío así es un espectáculo muchachos él no cree en nadie así venga un camión no le tiene miedo a nadie rechaza un partido que ahora San Juan está buscando ya ha salido de su campo y está presionando a Muni vamos a ver pero es muy peligroso con esta salida porque Muni tiene poderes muy hábiles que busca en el espacio y le puede hacer perjudicar para San Juan pero para el espectáculo es muy bueno ahí tiro de esquina para el elenco de la fuerza de San Juan le va a cobrar Kevin Alfaro vártese de oriente con un norte le va a pegar pierda izquierda ahí está la orden del árbitro baja el balón arriba aparece cuidado por todo gol 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 tiene esforza enjuaga no la pudo sacar a Daniel Gallego apareció el chumer Sánchez metida ahí en el área chica minuto 25 del segundo tiempo uno para Municipal uno para lejos San Juan gol líder deporte más de 25 años corriendo todas las canchas del país comente ese gol de empate don José Baca así decíamos que San Juan había salido de su de su campo y estaba sobre el campo de Municipal un corne ejecutado por Kevin Galfaro le sobra al arquero porque busca que rechazar y no logra rechazar y se logra el empate el chumer Sánchez no hace más que puntear y se logra el empate gracias señoras y señores seguimos corriendo toda la cancha el líder deporte reiterale usted a Mundo Garry que el autor del gol de San Juan el chumer Sánchez ante la falla de Daniel Gallego uno a uno con el marcador aquí en el estadio chancayano hay tiro libre para el elenco de la sport de San Juan frente a la pelota aparece Roberto Villar cazaqueo número 11 en la espalda vamos a ver va Villar le pega directo Villar directo entre comillas el balón se va fuera del terreno hay saque de postería para Municipal y lo celebró Edwin Trujillo Salinas gol no puedo repetir la otra arriba San Juan el más grande de Chancay hay saque de meta para Municipal ahí está Daniel Gallego echa el balón de arriba ahí estaba con todo sacando yeso megarejo se viene ahora Roberto Villar se viene Villar por derecha va Villar puede sacar el centro le puede pegar a meter ahora sí a Roque sin problema Daniel Gallego busca por derecha aparece Rodatoico la viene echando arriba va a aparecer ahora Diego Calimpa Romare falta falta el Calimpa Romare lo jaló con las dos manos prácticamente de los hombros y le va a sacar ahora María el árbitro central la hinchada de San Juan se para para que le saquen a María se la ganó merecidamente así es un forcejeo y el Ján lo jala prácticamente del cuello del cuello y ombros y merecida la tarjeta María no me explico yo cómo espera el San Juan que le anote un gol para salir a jugar como ahora está jugando ahora está peligrosamente encimándolo al Municipal interesantísimo el partido repito este resultado no le conviene al Municipal uno a uno el marcador va a haber cambio en Municipal vamos a ver se fue me parece que Suárez el número 20 ha ingresado el jugador Salinas en el elenco de Municipal me parece que Salinas vamos a ver si lo confirmamos ahí está va el cachete Miguel corta bien ahora el Quinquena Arroyo ahí está el Quinquena arriba arriba para Cali Palomares va el Cali Palomares ahí está el Cali se va metiendo por el centro de Cali Emanue ahora para Gustavo Flores este viene buscando para Alviniburgo Alviniburgo ahí está buscando a José Palomares reventa con todo Gerson Medrejo y Emanue se va por 20 al lateral para el elenco del Municipal vamos a ver dice saludos para para Gustavo Reina que mañana está de cumpleaños Gustavo Reina está mañana de cumpleaños hincha Nacer del Municipal envía Pedro Alberto Vázquez Alviniburgo ahí está la gente Municipal Salinas no puedo va sacando ahora el jugador Miguel cachete Miguel latina ahora Fabio Paz va tocando con el Chumers Sánchez este para Rondón Rondón primero para el jugador Fabio Paz ahí está Fabio Paz va buscando cuidado se le encuentra el Kevin el Kevin le puede pegar el Kevin y el balón parecía que se me queda con mucha angustia hay tiro de esquina para el Sport San Juan que se va con todo así es vuelvo a repetir San Juan lo ha encimado a Municipal pero también Municipal responde y este tiro en este tiro de Kevin Alfaro el arquero gallego la desvía con la punta de los dedos y evita el gol de San Juan vamos a ver ahí está ahora tiene Rondón y la madre de Rondón cuidado la gente municipal me parece que se está cansando ahí está Fabio después de pegar atento el portero Daniel Gallego saque de beta para el elenco del municipal va a sacar Daniel Gallego Mari Gambarra dice vamos San Juan ahí está va a sacar Daniel Gallego ahí está la gente del elenco del municipal uno a uno el marcador la pelota arriba aparecía Salena la viene peinando va cerrando ahora Asensio la pelota le queda para Fabio Paz ahí está Fabio Paz buena madre Fabio Paz va pasando el toque ahora con la Chumar Sánchez el Chumar Sánchez nuevamente con Fabio Paz el balón ahora para Rondón ahí está Rondón la tiene bien Rondón el toque ahora por izquierda aparece el cachete Miguel ahí está el cachete va el cachete quiere pasar el taquito buscando ahora Rondón este para Chumar Sánchez va Chumar Sánchez se ha quedado municipal el Kevin Alfaro el toque ahora Rondón ahí está Rondón en gacha Rondón muy un pase ahora para Villar está dentro de la área Villar va Villar va Villar va Villar dentro de la área cuidado está el segundo está el segundo y apareció Gallivo cuando estaba el Chumar Sánchez para no estar el segundo José se ha salvado municipal me parece que se queda por físico así es ya San Juan lo ha encimado es linda la jugada por la esquina con el Kevin Alfaro y el Chumar la puntea pero no existe aún y le saca esa habilidad el gallego y ha visto el segundo gol de San Juan va ahora el Kevin David perdiendo se viene a la contra ahora More aparece el caliente arriba Salinas que no puede la saca ahora Huerta ahí estaba 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 el Chumar el Chumar va buscando ahora Rondón ahí está Rondón toca la pelota ahora con el cachete Miguel este para Fabio Paz ahí está la marca de Rondón va Fabio Paz sigue Fabio Paz le pone ganas Fabio va Fabio el toque va con Chumar le puede pegar Chumar le puede pegar Chumar el balón arriba buscando a jugador Gerson Melgarejo que estaba metido en el área hay tiro de esquina para el alejero de San Juan ha adelantado tanto su línea San Juan que Gerson Melgarejo que es central se ha ido de delantero José así es desde que la nota y el gol dio un cuerpo total al partido de San Juan se ha volcado ya consiguió el empate y no se conforma con eso ahora está buscando el gol del triunfo y está jugando bien San Juan va la pelota ahora para la banda izquierda se invita a la contra Municipal el Calipa Lomare lo persigue Alexis y Pince sigue el Calipa Lomare hay falta 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 de Alexis y Pince va a haber tarjeta María va a haber tiro libre ahora para Municipal ahí está cuando se metía peligrosamente el Calipa Lomare hay tiro de gira para el elenco del Deportivo Municipal vamos a ver ahí está va a ejecutar la gente el elenco de Municipal aparece por el sector izquierdo el jugador José el Jampa Lomare el Quinquina Arroyo se ha ido atrás ahora buscando la tranquilidad para el elenco de Mone vamos a ver un solo hombre en barrera va a dar la orden el árbitro Marco Yola va a ejecutar ese tiro libre ahí está va a ir ahora el conjunto de Municipal dio la orden el árbitro va a escapar Lomare el balón el centro arriba al área la viene sacando y eso me garejo había una falta invita el árbitro contra Asensio tiro libre en salida para el elenco del Sport San Juan minuto 33 de la parte complementaria aparece Miguel el cachete Miguel toca ahora con Fabio Pá ahí está Fabio Pá quiere pasar falta de salina y el tiro libre que corresponde ahora para el elenco del Sport San Juan aparece el Chumper Sánchez ahí está el Chumper ve tocando ahora con Fabio Pá el Chumper Sánchez el balón ahora para Miguel este para Chumper ve el toque está Gerson me garejo da Miguel aparece ahora Fabio Pá por izquierda la pelota para él ahí está Fabio el balón ahora buscando aviar cierra venga ahora Tintiña Arroyo la pelota para el campo a los mares da el campo a los mares la hecha arriba a los mares buscando quedaba Salina no la pudo conectar Salina ahí está la pelota ya viene regalando en la fecha anterior Salina jugó de lateral izquierdo y jugó delantero ahí está arriba Rondón muy largo el petazo por Oriente lateral para la gente del elenco del Municipal va a haber cambio en el elenco del Municipal vamos a ver quién se va se fue el Vini Burgos el número 9 vamos a ver quién ha ingresado las 10 de conjunto de Municipal ahí está el Quintiña Arroyo la pelota arriba ahora la ronda Altoico atento descolgando arriba ahora Daniel Gallegos ha ingresado en el elenco de Municipal Huguito Palacios para darle movilidad ahí está la pelota va ahora a mirar va tocando por izquierda aparece Fabio Paz el toque ahí va buscando Rondón 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 sigue Rondón con la pelota abre para Fabio Paz puede venir al centro Fabio Paz al centro al segundo palo Yampira Aguirre que la viene sacando arriba ahí estaba Gerson Mengarejo va ahora Miguel no la pudo sacar Miguel aparece ahora Salinas ahí está Salinas sigue Salinas tiene que replegar la traza ahora para el Quintiña Arroyo ahí el Quintiña viene girando por izquierda aparece Yampira Aguirre la pelota para él va ahí Yampira Aguirre ahí está Yampira Aguirre Cáceres el toque ahora buscando a Calim para los mares va a sacar Nierzo Mengarejo aparecía Huerta ya estaba recuperando Municipal Gustavo Flores el Quintiña Arroyo ahí está el Quintiña va Quintiña Arroyo toca el balón ahora con César Nario abierto aparece Rondón la pelota para él ahí está Rondón va Rondón puede pasar le entregó mal va regalando la pelota ahora para el cachete Miguel el balón atiende Chumar Sánchez ahí está avanzando Chumar Sánchez sigue Chumar Sánchez va con la pelota pegado los pies cerraba por ahí César Nario revienta el Quintiña Arroyo ahí estaba ahora Rondón la pelota le queda para Fabio Paz va Fabio Paz ahí estaba la marca por ahí el jugador Fabio Paz va tocando el balón ahora con Chumar Sánchez pierda fuerte Chumar Sánchez va recuperando ahora Hugo Palacio el toque para Gustavo Flores este va buscando a Cali Palomare la tiene Cali Palomare la hecha arriba cierra venga ahora Juan Guiñuarda va Rondón ahora ahí está Rondón el hábito está haciendo ahora Villar va Villar puede venir al centro Villar arriba arriba Larga la buscaba por ahí Fabio Paz la viene sacando César Nario y ya se mide la contra principal Hugo Palacio la tiene Hugo la falta de Kevin Alfaro va a haber Cartunilla María para Kevin Alfaro en mitad del terreno de juego falta por detrás y hay tiro libre para el electo del municipal comenta José Bacán así es mal el Kevin de atrás por orden municipal que se iba el hábito le saca tarjeta María el Muni está buscando que recomponer porque parece físico ya el Muni le está traicionando el San Juan lo ha pasado por encima después del 1 a 0 vamos a ver que quedan escasamente 7 o 8 minutos vamos a ver que si el Muni logra buscar el segundo está buscando el segundo gol que le haga ganar los dos están buscando el partido 37 minutos de la parte complementaria Gustavo Flores bien tocando con César Dario el balón ahí intercetado por Kevin Alfaro va Schumer Sánchez la cara de pecho Schumer Sánchez arriba, arriba, arriba buscando Villar cierra bien ahora el Tinkinha la tiene que echar ahora por occidente ahí lateral para la gente el elenco del Sport San Juan va a buscarla ahora Roberto Villar va a dejar su lugar ahora para el cachete Villar ahí está Mijael y Miguel va a buscar de mano ahí está para por Villar nuevamente Miguel con todo el fisty y ordenario le dejaron de su propia vecina se ha quedado sentido un color del elenco del municipal dice Villar ahora el Jalpa Lomares va al Jalpa Lomares ahí está arriba va buscando su hermano Calín va Calín ya está entregarle Calín para Lomares va a cerrar con todo ahora Alexis y Pince hay Sáchez de tiro de esquina para el elenco del municipal hay ver tiro de esquina ha quedado el Quinquina Arroyo sentido en el terreno de juego ahí están atendiéndolo Ronald Toico al Quinquina Arroyo a ver tiro de esquina para el elenco del municipal están ingresando los camilleros para sacar ahí está el popular Sanguchito lo van a sacar fuera del terreno al Quinquina ojo que el Quinquina no puede estar mucho tiempo fuera es el hombre ahí orquesta en el elenco de municipal va a ver tiro de esquina para el elenco de la comuna el elenco edil de municipal ahí está va a ir el Calín para Lomares ahí está la orden va el balón arriba aparece descolgando Jacinto Canevaro va arriba le pide enviar la pelota por derecha fíjate cuánto espacio hay en el campo la tiene ahora Alexis y Pince va Alexis y Pince el toque por derecha aparece ahora el Kemin Alfaro ahí está el Kemin Alfaro la marca del jugador Aguirre el Kemin Alfaro cuidado le pedira el primer palo atento el portero la niega llegó a dos tiempos agarró ese balón es líder de deportes amigos la señora gurúna es durante la popular chamaca agradece a todo el pueblo a los barrios asentamientos humanos por el apoyo que viene recibiendo en los diferentes lugares aquí en el escenario Changay del fútbol campeonato primera edición a la pelota ahí la tiene ahora Villar va Villar viene tocando el balón ahora para Fabio Paz este para Rondón la tiene Rondón va Rondón ahí estaba eloteando Rondón el balón nuevamente para Fabio Paz la ataca la gente de la lengua de Forza San Juan va ahora Gerson Megarejo le puede pegar ahí está Gerson Megarejo va cubriendo la pelota la saca ahora Rondón Antoico ahí estaba el Kalim Palomares el Quinquilla Roño aparecía Jampalomares va sacando con todo ahora Asensio ahí estaba el balón de Pince buscando ahora Chumar Sánchez está Asensio nuevamente va Asensio abre por la banda izquierda ahí está el Fabio Paz va el Fabio Paz y tocando ahora con Villar el árbol que indicaba que no había nada el Jampalomares arriba para que corretee ahora Salina Asensio abre y Asensio se rebala ahí va Asensio Asensio saliendo ahora por la banda izquierda sale la gente de la lengua de la Sport San Juan uno a uno el marcador ahí está sacando ahora Huerta complementa a Lissi pince la pelota le queda cuidado Otobo Flores remata aproximadamente uno treinta y cinco metros atento por ahí Jacinto Canevaro informó líder deporte líder deporte corriendo toda la cancha en cuanto acaba el encuentro le damos pase a Gina en cuanto acaba el encuentro le damos pase a Gina para para llevar ante ustedes amigas y amigos hoy domingo desde la calle Iacucho gran cantidad de gente en este momento ya en la calle Iacucho en estos instantes en cualquier momento tenemos ya las imágenes y también la información directa para nuestros oyentes en Lissi Deporte porque así somos nosotros señoras y señores la semana santa en Chiangay líder deporte seguimos corriendo toda la cancha a la gente municipal ahí estaba la pelota va tocando Gustavo Flores aparece el calipo el toque ahora para Toico a Toico Gustavo Flores va a recuperar ahora Rondón el toque ahora para Chumarsanche va Chumarsanche arriba buscando ahora el jugador Villar se cruza con todo ahora Cesar Cario habría sacando va complementando ahora Gustavo Flores va a ronda al toico Flores va a ir ahora ahí estaba en la marca el jugador Fabio Parra saca el Quiquiñarro se viene ahora municipal se viene ahora Hugo Palacio la tienda municipal va Lugo está fresco Lugo puede pasar Lugo ya va pasando Lugo cuidado se hace cuando te pasa dentro del área atento estaba el portero Jacinto Canevaro agarró ese balón a sacar el portero del elenco del Sport San Juan en cualquier momento se acaba el encuentro la pelota arriba va a viar la controla bien Villar va a viar el balón arriba arriba buscando al Kevin Alfaro atento estaba al Fistinario va ahora el Quiquiñarro Arroyo Arroyo la viene echando arriba va a buscar ahora Hugo Palacio y Gerson Megarejo con todo ahí está Hugo Palacio quedó sentido Gerson Megarejo va Hugo Palacio la marca del jugador Miguel sigue Hugo Palacio ahí está girando la puntea Miguel y el balón se va afuera del terreno la puntea Miguel el árbitro dice que hay lateral para el elenco del Sport San Juan ha quedado sentido un jugador del elenco del Sport San Juan informó líder de sport el líder de sport como siempre corriendo toda la cancha amigas y amigos directo para toda la gente del Perú y del mundo a esta hora nuestros saludos nuestro abrazo para toda la gente para los amigos en los diferentes barrios que a esta hora están en plena sintonía el líder de sport líder de sport de toda la gente de toda la gente del Perú y del mundo señoras y señores es líder de sport líder de sport a ver si nos llaman que pasaron que pasaron que pasaron están cortados a la pelota arriba cuidado se ve que viene al paro la pelota ahí estaba la gente el elenco del Sport San Juan casi se viene tanto se viene ahora el Cali Palomare va el Cali va el Cali Palomare le puede pegar el Cali Palomare va para ahí ya pasó estaba la pelota ahí para ser en los hermanos la tiene ahora San Juan se viene a la contra San Juan está Fabio Paz va Fabio Paz avanza Fabio Paz el toque ahora buscando a Chumper Sánchez la tiene al Chumper va Chumper Sánchez ahí está la marca del Quintiño el rollo el toque por derecha aparece ahora el jugador va Rondón falta el Rondón lo jalaba por ahí a Yampier Aguirre tiro libre para el elenco del municipal Quintiño el rollo la viene perdiendo ahora el Cali Palomare recupera a Yampier Aguirre va el Cali Palomare por centro izquierdo ahí estaba la marca ahora de ver si se piensa la viene sacando Yampier Aguirre va Rondón chocaba en Yampier Aguirre lateral para el agente del Sport San Juan informó Líder Deporte corriendo toda la cancha amigas y amigos en cualquier momento acaba el encuentro en cualquier momento acaba el encuentro y el corte cuéntenle usted el tiempo el tiempo el resultado Gary a toda la gente va a acabar el encuentro en cualquier momento ya se va a cumplir los 45 minutos va a salir la agente municipal ahí está la pelota ahora buscando a Salina va a Salina el Ján Palomare busca ahora para Cali semi de Cali puede ser la última jugada va el Cali saca centro la pelota por el segundo Spano ahora buscando al jugador José Ján Palomare el toque para Salina va a salir Mercadejo falta y va a ser la última jugada del partido José Bacá así es Gary pero muy peligroso Muni echó el resto en este ataque y el jugador de San Juan hace un foul para mí innecesario y está al porte del área sino que el tipo de corner corto vamos a ver la última oportunidad me parece de Muni vamos a ver ahí está frente a la pelota aparece el jugador vamos a ver Hugo Palacios ahí está Hugo puede ser la última jugada del partido va a dar la orden Marco Yola ahí está Hugo totalmente deviado fuera del terreno ahí saque de meta para la gente del Sport San Juan Casito cuando el árbitro indica que no hay tiempo para más se acabó el encuentro uno para Municipal uno para el Sport San Juan gracias Gary y amigos en el nombre de todo el frantera y el día de sport un chico